Estás en contacto con Comunidad Informativa con Alfredo Arias Comunidad Informativa te ofrece reportajes, temas de corte religioso, entrevistas, entre otros temas de interés Comunidad Informativa con Alfredo Arias Primer lugar corresponde al Distrito 0406 Con gran alegría reaccionaron los estudiantes del Distrito Educativo 0406 de Jaina, provincia de San Cristóbal Al escuchar del juez principal Wilmer Moronta de que su distrito se alzó con el primer lugar en ambas modalidades De la competencia del Festival de Marcha Escolar 2022 El pasado viernes 27 de mayo a nivel regional en el Club Deportivo Ciro Pérez en la provincia de San Cristóbal El Distrito 0406 fue representado en lo primario por la Escuela Activo 2030 Y en lo secundario por el Instituto Politécnico de Jaina, IPA Los cuales impresionaron a los jueces con sus actuaciones El evento contó con la presencia de las principales autoridades del Ministerio de Educación En la Regional 04, provincia de San Cristóbal Julio César Tejeda, director regional, dijo Este es un regocijo Hay dos cosas en el mundo que son un verdadero espectáculo Que son las marcas estudiantiles y los refiles militares Hoy nosotros nos sentimos regocijados Están celebrando aquí este festival de marcas estudiantiles regionales Con el propósito de fortalecer los valores éticos y morales Y su compromiso con la ciudadanía responsable Entonces estos estudiantes son formados en ese surtido Y por eso nos sentimos altamente satisfechos y regocijados Por tenerlos aquí Esta mañana, a pesar de las múltiples actividades que tengo He centralizado todos los esfuerzos por estar aquí Con los estudiantes de la regional Nosotros como Ministerio de Educación Y como el lema del ministro, fortalecer el deporte Porque eso contribuye la convivencia en todos los surtidos En la junta de los siglos, en los hogares, en las escuelas En el respetamiento de la moral, de la ética Comportamiento ciudadano Nosotros en la escuela le damos todo el apoyo a través del Ministerio de Educación Que también es el lema del señor Presidente de la República Licenciado Luis Javier Hernández De su lado, Santo de la Rosa argumentó Bien, gracias a Dios Y ahora mucho mejor Estando en esta gran actividad En la cual el Instituto Nacional de Educación Física La Regional de Educación y la Dirección Sonar de San Cristóbal Desarrolla lo que es el Festival de Marcha Interescolar Con los siete distritos educativos En la cual esta actividad es de gran importancia para los estudiantes La cual contribuye con el desarrollo motor, psicomotor y psicosocial De nuestros estudiantes Una actividad que ha creado impacto a nivel nacional Y si vamos más allá La Regional 04 A través de sus distritos educativos Incluyendo a Jaina y Yaguate Han sido los campeones Han sido los ganadores a nivel nacional En esta actividad que crea un impacto en nuestro sector educativo Cuando nosotros hablamos del Festival de Marcha A nivel escolar Hay que hablar de la Regional 04 San Cristóbal Incluyendo su Dirección Sonar Encabezada por nuestro amigo Papá Guante Y estamos haciendo un trabajo en equipo Tanto los distritos educativos La Regional Como la Dirección Sonar Para que estos eventos sean macro Para que estos eventos lleguen a la comunidad Para que estos eventos lleguen donde tiene que llegar Un evento de calidad Un evento con altura Un evento que los niños y la comunidad se lo disfrutan Hoy el sector educativo Específicamente la Regional 04 Junto a la Dirección Sonar y sus distritos educativos Están de gala Si usted observa el panorama La actividad busca fomentar los buenos valores de los estudiantes Juan Alberto Guante Se expresó Espero la culminación de un trabajo específico Que se ha hecho siempre En todos los distritos En todas las escuelas Yo espero que Jaina como siempre Tenga la vanguardia Como marcha Campeón nacional Por varias veces consecutivas Y no espero menos Aunque mi proyección no está con ellos Sino con todos Pero sé la calidad que tiene Perfecto Cuando ve a los muchachos A los jóvenes En estos eventos ¿Qué siente? Hoy un negocio enorme profesor ¿Qué no sabe cómo uno se siente? ¿Por qué uno también por uno? Y uno participó en las actividades Y anhelaba participar Como dijo de las dos En estas actividades así También organizadas También seguidas También consecutivas También resultaron ganadores De los distritos educativos 0405 Yaguate Con la escuela Mojaca Saben lo primario Y en la modalidad secundaria El tercer lugar Con el liceo Ana Lilians Miranda Además obtuvo premio El distrito educativo 0402 San Cristóbal Norte Con el centro educativo Mojaca Saben lo primario Se llevaron el tercer puesto El distrito educativo 0404 de Villa Altagracia No se quedó atrás Y se llevaron el segundo lugar Con el centro educativo Patín Maceo En lo secundario 0404 Bueno, este es un evento Que se realiza todos los años Está en el currículum Está estipulado Desde el INEFI Se hace a nivel nacional Es todo un proceso Primero va el nivel distrital En donde se hace una Eeeh Presenación Perfecto Una eliminatoria Cada distrito Entonces coge Eeeh Su campeón Y viene a un regional Que es este Luego de este regional Pasa a un nacional Este año No habrá nacional Pero si Estamos ya en la etapa regional Aquí tú Vas a encontrar Eeeh Un Un representante De cada distrito En cada uno de los niveles ¿Qué esperas De los muchachos De Niguas? Eh Buena competencia Sobre todo Aquí hay El 05 Eh Siempre ha sido bueno Que es Yaguate De manera que Eh Así viéndolo Del punto de vista Lógico Jaena también Siempre trae buenos grupos Así que de la competencia Podrá estar ahí Pero yo espero De los muchachos Eh Realmente que den lo mejor De ellos Que den lo mejor De ellos Que den lo que vimos allá Si ellos dan lo que vimos allá Nosotros vamos a estar en el podio Sabiendo Cristóbal Como está la juventud En sentido general Que tú veas un joven Que le diste clases Y que está aquí En este lugar Aunque no ganen ¿Qué tú sientes? No, no Satisfacción mi hermano Eh Un gozo terrible Porque Es una muestra De lo que Lo que tú haces Llega a otro Motiva a otros Los colores La destreza El dominio escénico Estuvieron presentes En el Festival De Marcha Escolar 2022 En la provincia San Cristóbal Esta es una actividad Digna de imitar Esperamos que las autoridades Del Ministerio de Educación Y el gobierno central Continúen apoyándola Porque de esta manera Salen beneficiados Los estudiantes Del país Alfredo Arias Comunidad informativa Rumbo a su tercer aniversario Suscríbete a nuestro canal Primer lugar Corresponde Al distrito 0406 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!